Hola, este es mi colegio y aquí la magia puede suceder en cualquier momento. Desde pelotas que botan en el techo, a desayunos mágicos, pasando por cordones que se atan mágicamente. Me encanta educar con magia. Me encanta la ilusión. Pero todo esto no tendría sentido sin lo más importante. Ellos. Hola a todos amigos y amigas del Instituto Alma y Mente. Hoy tenemos con nosotros un invitado excepcional. Todos son excepcionales, pero hoy contamos con Suso Ruiz, que está considerado como uno de los mejores maestros o profesores del mundo. No solamente por alguien que lo diga, sino por varias instituciones. Suso Ruiz, ¿qué tal? Contento. Un placer estar aquí con vosotros compartiendo mi recurso y mi historia. Suso Ruiz tiene mucho que contarnos sobre educación, sobre vocación y por ahí quiero empezar. Suso, que nos cuentes un poco cómo empezó tu vocación de maestro. ¿Cómo empezó? Porque tú empezaste estudiando educación física, ¿no? Sí. ¿Y la vocación era por la educación física o por ser maestro? Por la docencia, un poco así en general. Y durante diez años fui profesor de educación física, maestro de educación física. Y después, desde el año 2008 hasta ahora, soy tutor. Tutor de un colegio, de una clase. Y doy lengua, matemáticas, ciencias, artística, todo eso. Paralelamente a esa vocación de maestro, cuando tú, supongo, cuando eras adolescente y demás, surge otra vocación, que es la vocación por la magia también, ¿no? Sí, de pequeñito. Siempre cuento la historia, que es que con siete años vino en un pueblecito de Segovia, en San Rafael. Estaba de vacaciones con mi familia y un mago me sacó una moneda de la oreja. No recuerdo si era un señor que estaba trabajando allí o si era algún otro turista que estaba por allí. El caso es que me sacó una moneda de la oreja. Imagínate yo con siete años, pues, cómo me quedé. Entonces, me arrasqué, empecé a tocar, a ver si había más, y pensé que me tenía que lavar mejor o convertirme en mago. Entonces, hago las dos cosas, ¿eh? Me convertí en mago y me lavo. Me lavo bien. Bueno, todo esto al final lleva a que tú, bueno, al principio fue de una manera así un poco, ¿no? Que cuando estás impartiéndole clase a tus chicos, a tus alumnos y alumnas, un día intentas, ¿no? Empiezas a probar a hacerle, hacer magia, ¿no? Yo creo que desde el principio fue con la idea de educar, o no, al principio me imagino que sería por hacer un entretenimiento, ¿no? ¿O ya te diste cuenta desde el principio que...? No, 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 ni mucho menos. De hecho, recuerdo que fue en una de las prácticas cuando yo estaba todavía de alumno de magisterio y estaba con mis pequeños, estaba en un colegio privado de chicas, ¿vale? Y me acuerdo que a las alumnas empecé a hacerle cositas de magia y dije yo, oye, qué bien. Y poco a poco empecé a ver que estaban cada vez más atentas y tal. Y ya después empecé a hacer prácticas en otros centros y tal, y empecé a aplicar la magia, pues, casi a diario. Y me empecé a dar cuenta de que funcionaba, de que venían como más ganas al colegio, como que estaban deseando que yo entrara en la clase para ver qué iba a hacer. Y entonces dicen que preguntas correctas pueden cambiar vidas. Y entonces me pregunté, ¿realmente la magia podría aplicarse a la educación? Porque hasta entonces no había nada como sistemático para aplicarla en la educación. Yo no soy el primer maestro que utiliza la magia en la clase, pero sí que no había nada escrito, ni nada con una metodología específica para aplicarlo. Entonces empecé a investigar, a ver cómo lo podía utilizar, porque yo recuerdo que a lo mejor un maestro, cuando yo era pequeño, nos hacía un juego de magia, que era como una especie de ilusión óptica. Pero nada más. Entonces, pues, empecé a investigar, a ver cómo podía aplicarlo, cómo se podía aplicar, por ejemplo, en infantil, cómo se podía aplicar en primaria, cómo se podía aplicar en las clases de educación física, cómo se podía aplicar en clases de naturales, de ciencias sociales, de inglés, de lengua, de matemáticas... Y además empecé a aplicarlo en diferentes etapas. En infantil, como he dicho antes, en primaria, en secundaria, hasta en alguna universidad he ido a hacer algunas sesiones y he visto que realmente funciona. Empecé a investigarlo, a estudiarlo, y después de todo un proceso largo, después de 15 años de aplicación, pues salió el libro, que ahí es donde recogí todos los juegos con las diferentes aplicaciones didácticas. Y realmente me di cuenta que funciona para muchas cosas, ¿eh? Un libro que además tenemos aquí, que lo vamos a poner aquí más cerquita para que lo veáis, que es el libro Educando con Magia. Es una joyita porque casi no hay nada en el mercado parecido y muy recomendado para profesores, padres también, ¿no? Porque aquí esto también es muy útil para padres que quieran también educar con magia a sus hijos o educadores, ¿no? No solamente para maestros en el colegio, ¿no? Sí, es un recurso, un recurso diferente que sirve para repasar asignaturas de una forma mágica. Entonces, la idea es que si tú le preguntas a un niño que quieres estudiar o jugar, ellos te van a decir que quieren jugar. Entonces, los maestros tenemos que reconducir ese juego para que a través del juego, pues, aprendan. Yo lo que hago es utilizar la magia con juegos de magia y son juegos de magia con un doble fondo. Porque cada juego de magia va a trabajar uno u otro aspecto del currículum, de los contenidos que tienen que trabajar. Entonces, son juegos de magia muy fáciles de hacer y que cualquier persona lo podría hacer. Bueno, cuando... Tú, por ejemplo, has aplicado la magia en tu sistema de dar clases y lo haces con mucho éxito. Yo me pregunto, por ejemplo, puede haber gente que esté escuchando esta entrevista que diga, bueno, yo es que no soy mago ni me gusta la magia ni nada de nada de eso, ¿no? Pero lo que yo te quería comentar era este recurso que tú empleas a la hora de educar, en realidad, con cualquier pasión o hobby que tuviera cualquier persona, ¿no? Podría darle las vueltas para aplicarlo a la hora de enseñar a los niños, ¿no? Es decir, decimos que los niños últimamente les cuesta mucho atender, les cuesta mucho centrarse, pero quizá no es que no estén atentos, sino que se atienden a otra cosa, ¿no? Atienden a lo que les interesa, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es que si, por ejemplo, alguien tiene como pasión, pues, el deporte o la cocina o tiene como pasión la pintura, podría ir adaptando, ¿no? Cada una de estas pasiones, ¿no? Hombre, trabajándolo y viendo objetivos y demás, podría adaptarlo también a las clases, ¿no? Sí, de hecho, es un problema que tenemos los miles de docentes, que es que el problema es que, a los alumnos les cuesta mucho mantener esa atención. Entonces, nuestra labor, nuestro gran reto consiste en eso, en buscar esa motivación. De hecho, creo que la búsqueda de un método de motivación real para cualquier dociente tiene que ser un desafío constante en cada clase que entras. Y, afortunadamente, hay un movimiento muy importante, docentes, que quieren cambiar la educación y lo hacen, como tú bien dices, a través de diferentes pasiones. Por ejemplo, tengo un compañero que utiliza la música en el aula. Otra compañera que utiliza las artes plásticas. Y yo creo que es lo que tú dices. Cualquier pasión es lo que podemos transmitir. Porque el docente tiene que saber motivar, pero el docente también tiene que estar motivado y le tiene que apasionar lo que enseña. Tú puedes saber mucho de una asignatura, pero si tú realmente no tienes pasión, tú no vas a transmitir esa pasión con tus alumnos. Seguro que tú tenías algún maestro que, gracias a él o gracias a esa maestra, esa pasión que tenía, tú ibas como con ganas de ir a sus clases. Y también puede pasar lo contrario, que un maestro que sea aburrido transmita ese aburrimiento en sus clases. De hecho, los mismos grupos de niños van a actuar de forma diferente con un maestro o con otro. Y yo creo que es porque se transmite esa pasión. Porque además, Suso, tú te has hecho conocido, digamos, así un poco mediáticamente y entre el profesorado y todo eso, te has hecho muy conocido por este libro, Educando con Magia, por tu hacer como mago. Pero Suso, a lo largo de su trayectoria como maestro, se ha metido en muchos embolados con los alumnos. Cada vez retos más grandes. Incluso, que ahora, bueno, pues ya se habla menos de eso porque hace ya tiempo. Pero tú incluso, bueno, entre todas las cosas que has hecho, que podemos enumerar muchas, una vez te dio por hacer una película con los niños. Y cuando decimos una película, no es que se grabaran con el móvil. Es que, bueno, estrenaron la película y todo en un cine. Cuéntanos un poco de aquello porque la verdad es que la experiencia fue también muy curiosa y muy bonita, ¿no? Sí, una experiencia, de hecho, es la que más me ha marcado a mí, creo yo. Era una clase que había muchos problemas de relaciones y tal, pero tenían algo en común que les encantaba el cine. Entonces, durante un año estuvimos haciendo una película. Haciendo con el proceso de preproducción, producción y la postproducción. Que tenía efectos especiales y todo. Sí, sí. La película se llamaba El Libro Mágico y fue algo precioso. Ellos se hacían los guiones, ensayaban por las tardes en sus casas o en el parque. Ellos, después los poníamos en común los guiones, hacíamos una lluvia de ideas hasta que salía la historia. Empezamos a grabar en octubre, terminamos en junio, como una semana antes del estreno y se trataron temas muy importantes, se trataron cosas que ellos veían en el colegio. Pues salía el tema del bullying, de un grupo de niños que estaban ahí molestando a otros. Y la verdad que fue algo precioso. Ellos se convirtieron... Bueno, tenemos los ayudantes de dirección, tenemos el chico que va con la pértiga, con el sonido. Y invertir, lo único que hice fue que tenía yo ganas de comprarme una cámara de foto, una refle, pues me compré la cámara y ya no necesité nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cámara a estas reflex y todo lo demás fue pues pues ayudas de que me prestaban una cosa me prestaban otra por ejemplo en el trailer que es el que hemos acabado de ver justo ahora en ese trailer se ve el hay un traveling ahí que era con la cámara de fotos enredada con cinta aislante y un monopatín que yo tenía de cuando era pequeñito ahí esto todo todo eran pues que colaboraciones objetos que tenía mágicos en casa o que traen de la familia y eso me quedó como que un docente un maestro necesita grandes no necesita grandes medios para hacer grandes cosas lo único que necesitas tener grandes ganas ese proyecto me absorbió un año de vida pero pero bueno para mí fue algo fabuloso estaba editando el vídeo ellos también me ayudaron aprendieron a cómo hacerlo después al final del en el proceso en el proceso ya de postproducción cuando había la promoción con prensa tenemos un gabinete de prensa en la clase que ellos se encargaban de escribir las notas de prensa para para los medios de comunicación y después por el estreno que fue algo fabuloso alfombra roja todo el mundo elegantísimo entrega de oscars y la película al final fue una película de 50 minutos que para que la película fuera de 50 minutos fíjate lo que tuvimos que grabar después había pues eso el típico corte de tomas falsas y después algo que es lo que más bonito lo que más me gusta a mí que era las entrevistas ellos me entrevistaron a mí y yo les entrevisté a ellos hay un momento súper especial que es que habéis aprendido durante todo este proceso y entonces pues es precioso porque ellos dicen que he aprendido que la amistad lo más importante el trabajo en equipo más no hemos dado cuenta que trabajando en equipo conseguimos más cosas y después de final definen la película el proceso con una palabra y pues hay muchos emocionándose de los padres llorando y fue algo la verdad que algo fantástico y yo creo que algo bonito todo esto y mucho más porque a todo estoy bueno podríamos estar aquí hablando horas y horas también organizó una vez un concurso de cocina en el colegio hace unas decoraciones impresionantes en el aula en el centro bueno un montón de cosas que podríamos estar aquí hablando horas y horas todo esto todo esto todo esto todo esto casi sin querer pues llega a oídos de personas así importantes y hace que llegue una nominación bueno no sé si antes hubo también algún premio sí no recuerdo que un lunes nosotros tenemos la exclusiva los lunes y cuando nos quedamos hasta hasta tarde porque tenemos reuniones entrevistas con padres y tal me acuerdo que un lunes viniendo de del colegio me llamaron del ayuntamiento de albaida del aljarafe y dicen oye el concejal de educación en esto oye que quiero que tenemos que hacer una memoria con todas las cosas que tú estás haciendo con todas las cosas que has hecho tu labor social tu tema de la educación y la magia porque te vamos a proponer para que te den el premio al mérito educativo y lo primero dije no no nominar a otra persona a otro maestro que hay muchísimos maestros que están haciendo cosas mejores que yo no no queremos que seas tú porque tú esto porque tal no total que después ya me pasa al alcalde oye que sí que queremos que seas tú porque que no que nombre que hay otras personas que hacen cosas más bonitas y no 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 que tú total que al final lo se hace y llega un día allí y me dicen oye que te han dado el premio digo son mentiras cómo van a dar el premio pero si yo sí sí te han dado el premio y me dieron el premio el mérito educativo entonces algo muy contento porque se se dan a conocer las buenas prácticas educativas y tal y después pues lo que tú querías decir claro eso va a la bola de nieve va creciendo y aparece digamos el gran momentazo que es cuando te nominan entre los 50 mejores maestros del mundo profesores del mundo te nominan para el global teacher award no creo que sea el teacher prize que global teacher prize como el nobel no se considera el nobel de la educación y pues imagínate ahí igual imaginaron entre entre todos los maestros del mundo o sea que es que no hablamos de españa ni de europa ni hablamos del mundo eligen a 50 y sus aparece pues ahí no que me imagino que al principio sería un shock para ti pues sí porque era como mira también me nominaron tienes que presentar esto y fue creo que un 12 un 13 de octubre era la fecha tope y yo lo presenté el día de antes venga lo voy a hacer y lo presento y me olvido y después ya cercano a navidad me dicen oye recibo un correo electrónico dice hoy entre 43.000 docentes de 173 países ha sido el único español entre los 50 elegidos y dije yo esto cómo hacer esto no puede ser además curioso porque íbamos de viaje a finlandia a conocer a papá noel que llevaba las cartas de mis alumnos para darse como siempre en su fregado no estaba en un jacuzzi estaba con las cartas de sus alumnos para darse a papá noel en persona para retransmitirlo en directo y tal y recibo eso y me dice tienes que presentar esto 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 una foto tal y yo digo pero si es que me voy y tienes que hacerlo en dos días como va a ser entonces nada más llegar allí a finlandia a laponia pues nos ponemos a presentar eso y a lanzarlo tienes que hacerlo porque si no tu nominación corre peligro y tal y bueno vamos a hacerlo yo tampoco sabía si seguro estaba nominado o no para que lo eso y ya después sale a mediados de diciembre dice que eres elegido entonces un jaleo de medios de comunicación presentándose allí en el colegio yo seguía dando clases me llamaban los periodistas después lo cogía cuando a las dos oye que es que es imposible hablar contigo es que soy profes estoy dando clases con mis alumnos pues y ya por avanzar se te nominan para ese premio pero ya la la ya tú dices ya no puedo conseguir nada más porque ya me han nominado a este ya pues no ahí no acaba la cosa sino que este año otra de las fundaciones más importantes a nivel mundial ya no lo nomina sino que directamente te dan el premio al al mejor maestro del mundo también me nominó una una profesora de serbia y me nomina y no se me envió un mail y dice esto es tal y se lo relleno y digo toma si yo te apoyo para que te den el premio a ti y resulta no 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 es que te he nominado porque tu labor también es muy buena y te he nominado a ti a hacerlo pero si bueno es que lo mando y me recibo a finales de agosto un mail también enhorabuena bueno recibí un mail que no lo leí porque yo tampoco soy muy de redes ni de estar continuamente mirando el correo electrónico y ya me contactan por whatsapp oye que te hemos enviado esto que vas que eres premiado para recoger el premio y que tienes que recogerlo en la india así que pues nada también un jale mediático no pude ir a recogerlo en persona el premio en la india porque una semana antes operaron a mi padre del corazón y tal ya está genial pero durante esa semana coincidió entonces necesitábamos estar allí en cádiz y pues nada y entonces pues más jaleo y suso yo no sé qué se siente o sea cuando 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 te dicen que eres el mejor del mundo o sea porque una cosa que te digan oye que guay lo haces bien que guay es del colegio suso pero cuando cuando te dicen que eres el mejor del mundo en algo que es responsabilidad miedo y ahora qué hago y o sea a ver responsabilidad sí porque es como que te han dado un título que que realmente pienso que es muy difícil que es imposible definir qué maestro qué maestra es mejor que otro de hecho es un título que te dan que sí que queda muy bien pero es imposible decir si tú eres mejor que otro eso además siempre lo digo en mis conferencias porque sé que hay cientos miles de docentes que están que se desviven por dar una educación de calidad que se dejan la vida que están ahí implicados con unas innovaciones increíbles y entonces el premio es para mí pero el premio es para todos los docentes que están ahí trabajando y lo hacen desde el anonimato así que os aplaudo a vosotros ese premio y después el que tú digas que eres docente yo el mejor del mundo pues yo sigo yendo al colegio todos los días menos sábado y domingo y yo aprendo a diario de mis compañeros de mis compañeras que están ahí haciendo una labor también increíble y yo tampoco me considero eso que dicen el mejor del mundo es imposible te voy a hacer una pregunta un poco comprometida porque hombre si veis que hay un corte luego es que tenemos amistad así que aquí supongo que si tú eres el mejor bueno por lo menos por el título no eres el mejor maestro del mundo pues se habrán puesto en contacto contigo el ministerio educación y ciencia para para ver qué hacen con los programas de educación y como asesor del de los ministros y eso no sé si yo tuviera en mí no bueno a nivel nacional no a nivel así que se puso en contacto la marca españa que queramos como digamos embajadores de la marca españa y tal eso sí y después aquí en la junta de andalucía si hace poco nos recibió el consejero cuando cuando fue lo del global teacher price también vino la consejera allí al colegio para ver cómo lo hacíamos y tal y bueno por lo menos han abierto hay algunas conversaciones para ir poniendo granito de arena y lo más importante es que si hay cualquier cambio en el sistema educativo en la educación que siempre parta desde abajo entonces que se escuche bien a los niños que se escuche bien a los alumnos que se escucha a los profesores que se escuche a los que estamos ahí realmente implicados en la educación en la comunidad educativa y que no venga desde arriba tú tú que vives todo esto de muy cerca tú qué crees que pasa aquí en españa en concreto que siempre hablan de porque en finlandia el sistema educativo porque en noruega los niños son unas máquinas porque en suecia los niños son unas máquinas y en españa son un desastre o sea porque crees que que pasa en españa para que para que no sé cueste tanto que haría falta en españa para que para que el sistema educativo no se despegara un poquito tú qué crees que dónde crees que está el kit de la cuestión bueno en finlandia en noruega todos esos sitios hay como muy buenas prácticas educativas aquí allí pero lo que no conoce la gente es que aquí en españa hay unos colegios espectaculares profesores maestra maestro que están haciendo un trabajo también increíble en españa yo creo que necesitamos a nivel a nivel a nivel social que el maestro y que la maestra tenga un prestigio social que necesita ese prestigio social si tuviéramos ese prestigio social pues podríamos tener más más autoridad mayor respeto siempre el docente tiene que equilibrar eso el respeto la autoridad con el cariño la cercanía y la confianza que le damos a los niños entonces es lo que tenemos que buscar esa ese equilibrio y eso yo creo que fundamentalmente ese prestigio social que necesitamos aparte de por supuesto bajar ratios que tenemos unas ratios elevadísimas y estar ahí en la labor docente es el bajar los índices que tenemos de estrés de ansiedad el mayor recurso humano en tener mayor recursos humanos es es importantísimo porque se habla de finlandia de que esto pero allí en la figura del maestro está considerada como nada o como dice francisco moral el neuro neuro educador que el que hay que tener el que hay que tener y la figura del docente tiene que ser la joya de la corona nos dice no dice él y aquí en españa debería ser lo mismo allí en finlandia pues a lo mejor en casi todas las clases hay dos docentes por por clase las ratios son menores con lo cual la educación es está más individualizada entonces eso es lo que queremos lo que tenemos que a donde tenemos que llegar esa será nuestra nuestra meta y por último suso hemos hablado de bueno a nivel institucional hemos hablado del tuyo como tú qué mensaje de ánimo transmitirías a otros compañeros tuyos docentes que se dice que muchos están los pobres están ahí desbordados que están muy quemados que qué 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 palabras de ánimo les daría para qué bueno para que no vivan con tanta con tanta ansiedad a su trabajo no sé mira antes he dicho que el maestro tiene que ir con ganas de que para hacer grandes cosas no necesita grandes medios pero sí grandes ganas entonces el el maestro tiene que que ir con ganas al colegio y ir predispuesto y si te gusta tu labor tú vas a ir con ganas eso no significa que que si vas predispuesto no vas predispuesto o si tú vas muy predispuesto eso significa que vaya a ser todo fácil y tal no en absoluto y va a ser todo un camino de rosas pero si tú vas con alegría y si tú vas con esa felicidad yo te prometo que no es lo mismo ir así que levantarte desde un punto de vista ya empezando una mañana de un punto de vista ya defensiva malhumorado y tal porque porque si no lo vas a irradiar entonces ir con ganas y si te gusta tu labor si si amas tú tu profesión tu labor docente eso se transmite suso para terminar esta entrevista dándote las gracias por haber venido y porque nada haya hecho un hueco suso imparte conferencias por toda españa por todo el mundo si alguien quisiera ponerse en contacto contigo o quisiera donde te puede por ahí encontrar pues a través de redes sociales subsos ruiz con equilados educando con magia el canal de youtube twitter instagram linkedin todo e incluso pues un correo electrónico que saldrá abajo en los comentarios pues también pues a todos los que seáis educadores y padres y madres que tengáis niños y queráis como también aprender a atrapar esa atención de los niños queráis divertirles queráis educarles tenéis este maravilloso libro también educando con magia y suso un placer muy grande haberte tenido aquí espero que sigas teniendo éxito que si te sigan ocurriendo ideas de esas locas porque los niños lo van a disfrutar muchísimo son muy afortunados los niños que tienen a suso de maestro en su clase en ese en albaida en albaida de la jarafe en ese maravilloso centro así que suso un placer muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros por haber llegado hasta aquí y que se llene de magia la educación recordad si os ha gustado suscribiros al canal de youtube de instituto alma y mente también podéis visitar nuestra página web alma y mente punto es y nos vemos pronto en otro vídeo con cosas muy 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 interesantes hasta pronto gracias